En realidad, todos los herbívoros que tengan capacidad de fermentación, estamos hablando de los rumiantes, vacas, ovejas, cabras, pero también, por ejemplo, el caballo, también, por ejemplo, el conejo, son especies que, para poder digerir el pasto, lo tienen que fermentar. Y por el proceso de fermentación es que se produce el metano. O sea, no es un proceso propio de los rumiantes. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchísima cantidad de cabezas y es significativa esa producción de metano por parte de los rumiantes. Pero otras especies también tienen la propiedad de producir metano. ¿Por qué? Porque fermentan los alimentos. Y las especies herbívoras son, en general, las que más deben fermentar para poder aprovechar el alimento. Como ya se explicó aquí, el metano entérico que se produce por la fermentación entérica en el ganado produce metano. Ese metano tiene 20 veces aproximadamente el poder de retención de radiación que es el CO2, con lo cual es un gas importante. Y aún cantidades pequeñas de metano producen efectos grandes a nivel de calentamiento global. Este proyecto es un proyecto que relaciona, ya no solamente el tema de metano, sino el tema del manejo del espacio rural con todas las retenciones de gases de efecto invernadero. No solamente metano, por ejemplo, carbono. Cuando una pastura está bien manejada y aumenta su contenido de materia orgánica, esa pastura actúa como sumidero de carbono, porque básicamente la materia orgánica es carbono. Entonces, lo que estamos relacionando no es solamente cuánto emite un animal, sino además cuánto emite un animal en una pastura, pero además cuánto la pastura retiene carbono, cuánto esa pastura sirve para un manejo racional del espacio rural, cuál es el beneficio para el productor de esta relación de las emisiones y de las retenciones, y cómo muchas veces calidad de suelo que hace a mayor retención de carbono tiene que ver, muchas veces no siempre, calidad de suelo que hace a mayor retención de carbono tiene que ver con mayor producción. O sea, cómo hay sinergismos entre lo que hace a producción de metano o a emisión de metano, a mitigación de emisión de metano porque maneje mejor el alimento del animal, cómo manejo mejor el alimento del animal cuando manejo mejor el suelo. O sea, hay todo un conjunto que este es el nuevo proyecto que estamos relacionando. Es territorio, emisiones y retenciones en relación con el conocimiento y con el aprendizaje del medio rural de este conocimiento. O sea, con una relación muy fuerte entre las distintas facultades, entre los distintos investigadores de la ciencia blanda, los economistas, los sociólogos rurales, y los físicos, la gente de la ciencia dura o la ciencia exacta, y también con el productor europeo.